Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea. Nos fuimos a las tiendas de C&A para ver las rebajas que había. Encontramos unas cosas y unas ofertas. La verdad es que eso lo vamos a dejar al último para que lo vean. Y ustedes me dicen si realmente valió la pena. Y bueno, por aquí tengo la bolsa porque ya no dan bolsas de plástico. Así que nos dieron esta. Para empezar, aquí tengo. Es de la marca C&A. Ahí se alcanza a ver. Y aquí van a ver que tenía un precio de $499 y la rebaja está en $199. Es un suetercito. La verdad es que está... El color me encanta. Está hermoso. Se ve que está bien, bien calientito. Y creo que está súper bien la oferta. Está más de la mitad del 50% y se ve que estaba bajando y bajando porque hasta aquí se ve la... Aquí se ven tres etiquetas. A ver, vamos a ver qué rebaja tenía antes. Miren, tenía una rebaja. Todavía estaba en $299 pesos. Y atrás todavía tiene otra etiqueta. Entonces yo creo que sí nos conviene ir a las últimas rebajas. Le van bajando de 100 en 100. Nos habíamos esperado hubiera estado en $100 pesos. Aquí está, $399 pesos. Ahí lo alcanzan a ver. Pero pues creo que lo cambiamos en muy buen precio. Había tres. Uno que no nos habíamos dado cuenta y ya no lo llevábamos. Y en la parte de atrás ya estaba todo descocido. Y eso porque nos dimos cuenta. Y lo cambiamos. Pero creo que está súper bien. ¡Suscríbete al canal! Por aquí tengo una sudadera o como cazadora, no sé. Es de material como deportivo. Este tiene un precio de $299. Pero su precio real era de $499 pesos. A ver si alcanza a ver ahí. Igual, aquí tiene dos etiquetas. Vamos a ver. ¿Qué precio tenía antes? Eran $399 pesos. Porque en la parte de aquí se quedó un poco pegado. Ahí se alcanza a ver. Eran $399. Y nosotros lo encontramos a $299 pesos. Creo que está muy bien. Como ven, ¿qué les parece? Vamos a ver. Y aquí pues compré muy poquito. Estuvimos buscando y la verdad es que la regla que se puso es ir a buscar ofertas, no contar si algo que nos gustaba comprarlo porque pues no íbamos a las rebajas. Y pues miren lo que me encontré. Ya me iba. Y no sé cómo lo vi. Estaba abajo. Es un abrigo. Pero un abrigo que es así pero como por dentro trae un chalequito. Pero de igual forma si se lo quieres quitar aquí tiene un cierre. Ahí está. Es de la marca CNL. Y pues díganme en los comentarios. Así ustedes. Aquí no me dice los precios que realmente tenía. Así que por eso empezamos a hacer etiquetas. Pero ustedes díganme cuánto creen que me salió este abriguito. Está grande. Está largo. Está muy bonito. Aquí tienen todos sus botoncitos. Bueno, ya les di mucho tiempo para que me escribieran en cuánto creen que salió. Aquí está. Me salió en 400 pesos. Ustedes lo pueden creer. Vamos a ver si se le puede quitar la etiqueta. No, esta sería su último descuento se podría decir. Porque en sí etiqueta no la traje. No la encontré. Pero no sé cómo la abrí y alcancé a ver que decía 344 pesos. 300. 399 pesos. Ahí está. Ahí dice. Precio a pagar. 399 pesos. Todavía fui a cajas y le dije. ¿Me puedes decir el precio de este? O si este es su precio. Y me dice. Sí, este es su precio. Y digo. Vámonos. Y desde que lo agarré ya no lo solté para nada. Está súper bonito. Y lo bueno de todo es que en el momento que lo vi y me lo probé. Me quedó así que se veía hermoso. Y digo. Vámonos. Y bueno. Como pudieron ver. Estos fueron los descuentos y las rebajas que encontramos en CNA. Córranle. Busquen una tienda muy cercana. Y igual y te puedes encontrar algo ahí escondidito. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó. Coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete. Que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que el canal siga creciendo. Bye. 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 Bye.